Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato registró otro pico de contagios al reportar 1,273 nuevos pacientes de COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, esto hace que el estado acumule y alcance los 65,683 casos acumulados. De estos, hay 54,000 recuperados. De los casos confirmados el día de hoy fue el municipio de León el municipio con más pacientes, con 394 enfermos más. Actualmente hay 4,156 casos sospechosos por confirmar si dan positivo o negativo. El detalle por municipio lo puedes encontrar en nuestro portal. La industria constructora en Guanajuato reporta cifras positivas. La inversión y sobre todo la recuperación de empleo van en ascenso. De acuerdo con el Observatorio de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Guanajuato, hasta ahora van 9,046,509,842 pesos en obra. Es decir, se acercan a la proyección de recuperación anual que ronda los 11,000 millones de pesos. Esto representa 4,443 contratos hasta octubre de este año. Javier Padilla Guerrero, presidente de la Cámara, ha insistido en varias ocasiones que la contingencia sanitaria ante el COVID-19 vino a intensificar la crisis económica por la falta de recurso nobre. Posponer la Feria de León a febrero o marzo es una opción sabia, pues no se expone la salud de los visitantes sin cancelar el evento que es relevante en la ciudad. En ello coincidieron Helen Anaya San Román, presidenta de la Canirac en Guanajuato, y Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León. Ambos empresarios recalcaron que se tiene que pensar en la salud de todos ante el incremento de contagios. Anaya San Román aseguró que posponer la feria es una sabia decisión y expuso que le da gusto que se esté pensando por las autoridades y el patronato ofrecer una feria segura para los visitantes, mientras que Juan Pablo Rocha Moreno dijo que el sector piensa en la salud y vida de todos. Además, aseguró que si se mueve la feria un mes o dos, no hay mucho problema para el sector hotelero. El líder de los hoteleros insistió en que la feria representa un porcentaje importante en los ingresos en cuanto a la activación económica y generación de empleo. Refirió que tenían una recuperación de los muchos eventos como el Festival del Globo, así como el Festival Internacional Cervantino. Consulta toda la información en zonafranca.mx, la tienes también en todas nuestras redes sociales y por supuesto para mañana tenemos más información.